Y en ese tu cumpleaños te traigo estas flores Te traigo estas flores que corté por la mañana La prueba de amor de este corazón que te ama Con ellas te mando mi amor y ternura Y que Dios te guarde hermosa criatura Eres toda mi ilusión Te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu belleza encantadora Son pacadorna en tu frente y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas de mi alma un suspiro Y ya me retiro pa' seguir soñando que es mío tu corazón Muchas felicidades Que Dios te bendiga Te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas Y cuando te acercas me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu belleza encantadora Son pacadorna en tu frente y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas de mi alma un suspiro Y ya me retiro pa' seguir soñando que es mío tu corazón Con ella me retiro pa' seguir soñando que es mío tu corazón